Te miré y doblé un barquito de papel En el que íbamos los dos Navegué cielo, mar y tierra junto a ti No importaba la ciudad Pero nunca pareció tan fácil, nunca Nunca, nunca Pero nunca pareció tan fácil, nunca Nunca, nunca Como con tu amor Como con tu amor Dibujé miles de gaviotas de altamar Nunca fueron a volar Escribí miles de canciones pa' dormir Siempre fueron para ti Pero nunca pareció tan fácil, nunca Nunca, nunca, nunca Pero nunca pareció tan fácil, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, como con tu amor Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Como con tu amor 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 Como con tu amor